El viejo puerto de La Habana La Habana empieza a modernizarse para recibir la ola de turistas que se espera llegarán en nuevas o ampliadas rutas de cruceros de navieras de todo el mundo. La expectativa de acercamiento entre Estados Unidos y la isla ya generó un primer aumento de 11% en las ventas de la industria de cruceros a Cuba durante el pasado mes de marzo, de acuerdo con cifras reportadas por las navieras al mercado de valores. Antes del viaje del pasado 2 de mayo del crucero Adonia, embarcación propiedad de la naviera estadounidense Carnival, la industria turística de cruceros en Cuba ya empezaba a desarrollarse en forma paulatina con navieras de otros países como Canadá o de Europa. Sin embargo, los permisos empezaron a crecer este año y con ello el gobierno cubano se ha visto obligado a invertir para estar a la altura de los requerimientos en puertos que reciben estas embarcaciones. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.